Esta noche dormiré en tu vientre y en tu boca, entre rosas Sentirás que algo de mí se junta con tu alma Y habrá magia, te amaré hoy Hasta alcanzarnos, hasta que un ángel llegue en ti Y que esta vida dé más vida, te amaré hoy Hasta que digas, hemos sembrado una semilla Que dolerá si se lastima Que no importe, si al amarme denses Ganaremos, más que el cielo Alguien viene, cambiará tu cuerpo Pero yo, te veré linda Te amaré hoy Hasta alcanzarnos, hasta que un ángel llegue en ti Y que esta vida dé más vida, te amaré hoy Hasta que digas, hemos sembrado una semilla Que dolerá si se lastima Y podremos salvar el te quiero Que el corazón siente, pero no lo vemos Dejaremos de hablar tanto de amor Y hablaremos con el amor Que empezará creciendo Que empezará creciendo hoy Que empezará creciendo Que empezará creciendo hoy Y que en mi mente ya creció Tiene nombre como yo Ya sabe decir papaca Y llora cuando no estás Ya la escuela terminó Ya la escuela terminó Cambio el tono de sus dos Nuestro sueño se cumplió Pero en mi imaginación Pero en mi imaginación Empezará creciendo Empezará creciendo hoy Empezará creciendo hoy Empezará creciendo Empezará creciendo hoy Empezará creciendo hoy Empezará creciendo hoy Empezará creciendo hoy Gracias por ver el video.